El 12 de octubre no es una efeméride más, sino que recuerda lo que somos de forma directa. Aquel día de 1492, España construyó el marco del mundo que hoy conocemos y dejó en la historia una huella perenne. La lengua en la que cantaban y soñaban aquellos pacenses, gaditanos o guipuzcoanos, pronto fue la de millones de personas que tomaron el testigo de una identidad que desde entonces hace guardia en ambas orillas del océano Atlántico. El nombre de España imperó por igual en los dos hemisferios y se enseñaría en las universidades fundadas que constituyeron la correa de transmisión de un legado construido durante más de 500 años. La hispanidad siempre trascendió las fronteras de los países, también las de España, que a diferencia de otras potencias consideró sus territorios de ultramar como provincias y no como regiones colonizadas. La historia es patrimonio común que nos ha sido dado y que también nos trascenderá a nosotros. Nuestra identidad como españoles forma parte de ese tipo de cosas que no se eligen, pero que configuran lo que somos y la cosmovisión de nuestras sociedades. La forma de entender el mundo no es fruto de un consenso puntual, sino de una evolución marcada por nuestra historia y por aquello que nos ha hecho ser lo que somos. La presencia de Fernando de Aragón y de Isabel de Castilla en el Congreso de los Diputados nos recuerda que la historia no es arbitraria, es producto de quienes nos antecedieron y será el testigo que tomen quienes nos releven. La toponimia y la arquitectura de las ciudades son símbolos de esta herencia, así como la guitarra española suena hoy desde Buenos Aires hasta Ciudad de México. Su sonido vibra junto a una identidad que se sigue celebrando porque nuestra fuerza inmaterial es más potente que toda la propaganda subvencionada de quienes hoy la atacan. Frente a quienes quieren destruir, nada más necesario que la unión. Frente a quienes quieren difamar, nada más necesario que la historia. Hoy, como cada 12 de octubre, saldremos a celebrar todo aquello que nos une. ¡Feliz 12 de octubre y viva España!